Muy buenas tardes para todos ustedes en estudio y por supuesto para todos nuestros televidentes. Precisamente en este momento me encuentro en la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, quienes se van a pronunciar precisamente sobre este caso, donde ellos al parecer están siendo señalados por este panfleto, por parte de una organización criminal. Precisamente Iván Madero es el encargado de contarnos detalles de este pronunciamiento y también de todos estos detalles que nos han revelado el día de hoy aquí en esta rueda de prensa. Iván, puntos muy importantes y cruciales que usted tiene que darle a conocer hoy a la opinión pública y por supuesto también a la administración distrital y nacional. ¿Cuáles son? Sí, hay una debilidad frente a la respuesta institucional por estas situaciones de seguridad, donde metodológicamente se desarrollan en dos modalidades. Es una con la presencia de las organizaciones y líderes amenazados por estas organizaciones criminales, donde son escuchados sus pretensiones y solicitudes y luego se quedan las autoridades para analizar la situación y determinar acciones. Las primeras acciones que siempre hemos observado desde la sociedad barranqueña es que un consejo de seguridad habla de incremento de pie de fuerza en una sociedad altamente militarizada con unos organismos de seguridad tecnificados y una policía en un buen número de sus integrantes. Y no pasa nada, la criminalidad sigue acampando, las cifras de homicidios siguen creciendo como tal. Entonces, aquí le estamos exigiendo una respuesta al alcalde Jonathan Vázquez frente a unos planes de contingencia que mitiguen los riesgos a los líderes sociales y a la comunidad en general. Finalmente, el tema de los jóvenes, que ustedes han tenido algunas denuncias de jóvenes desaparecidos aquí en Barranca Bermen. Hemos identificado una modalidad aterradora y por parte de la comunidad que ha venido denunciando la desaparición de jóvenes, el cual no sabemos si es un reclutamiento forzado, si es un rapto o una desaparición para luego asesinarlos. Hay tres casos, dos en el asentamiento humano Campo Verde, en la Comuna 6, y uno en el barrio Arenal. Las familias han venido indagando por el paradero de sus hijos, de sus integrantes, de familiares, pero no ha habido una respuesta como tal. Lo que sí sabemos es que hay un miedo a denunciar esta situación ante las autoridades o ante las organizaciones sociales. Bueno, muchísimas gracias a Iván. Estas entonces las declaraciones de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos frente a estos hechos que ellos han denominado en este momento crisis social y política con cifras alarmantes en temas de homicidio, de amenazas y también de desplazamiento de líderes y lideresas no solamente en Barranca Bermen, sino también en el Magdalena Medio. Continúen ustedes en estudio con más información.